Hola, ¿qué tal? Soy Donlu. Estamos llegando a junio y eso quiere decir que hay graduaciones. En este vídeo te traigo dos ideas geniales por si quieres tener un detalle con tus alumnos. ¡Empezamos! La primera idea que te traigo son estos graduados hechos con goma eva que puedes personalizar. Las plantillas te las dejo abajo en la descripción para que puedas descargarlas, así que no te preocupes. Para empezar necesitas estas piezas. Puedes hacerlas con ayuda de la plantilla que te puedes descargar gratis, pinchando en la pantalla o en mi blog. Empieza pegando el pelo a la cabeza. Y después la cabeza al cuello. Con rotulador negro hazle los detalles del pelo. Pega los ojos. Y con rotulador fino le voy a hacer las pestañas y la nariz. Y ahora le voy a pegar los labios que lo he hecho con esta taladradora de corazón pequeña. Le voy a dar un poco de colorete. Y dos circulitos van a ser la oreja. Pega encima de la toga la camisa y después la corbata. Y ahora todo esto encima del cuerpo. Para formar el birreta es muy fácil, solo hay que pegar las dos piezas. Ahora voy a hacer la borla con hilo. Fíjate como lo hago. Enrolla muchos hilos alrededor de tus dedos. Corta y quedará como un aro. Coge una medida aproximadamente de unos 15 centímetros y dóblala tres o cuatro veces. Cortala e introdúcela por el aro y haz un doble nudo. Coge otro trozo de hilo y haz un doble nudo como yo lo hago en el vídeo. Y después enrolla varias veces sobre esta posición. Vuelve a hacer otro nudo y recorta con las tijeras para darle la forma final. Y así nos queda. Ahora se la voy a pegar al birrete. Y le voy a colocar un circulito pequeño de goma eva encima. Ahora pega el birrete en la cabeza de nuestro graduado. Para formar el diploma voy a enrollar un trozo de goma eva blanca y le voy a colocar una cinta roja. Para hacer la beca utiliza una tira de goma eva de unos 2 centímetros de ancho. Y elige el color que más te guste o el que mejor se adapte a las características de tu graduado. Pégala como lo hago yo. Ahora voy a pegar al graduado en un trozo de goma eva estampada. Y para evitar que la borla se mueva le voy a poner un punto de pegamento. Y ahora le voy a pegar el diploma. En la beca podéis poner el nombre del niño o de la niña, el centro en el que ha estudiado o el año en el que se ha graduado. También he hecho el modelo de niña. Para la segunda idea te traigo esta tarjeta tan especial donde puedes meter alguna foto o un mensaje bonito para tu alumno. Yo voy a utilizar estos sellos de graduación. Si no los tienes no te preocupes. Abajo en la descripción del vídeo te dejaré un enlace para que puedas imprimir la imagen y colorearlo. Voy a estrenar mi base de estampación y voy a colocar los sellos. Lo bueno que tiene esta herramienta es que si al estampar la primera vez no te queda bien, puedes pasarle más tinta y te quedará perfecto. Voy a utilizar la tinta memento. La voy a aplicar a toquecitos y estampar en los sellos. Y como ya te he dicho, si no sale bien a la primera, pues puedes estampar varias veces. ¿Veis? Aquí la muñequita no ha salido bien. Si utilizamos una base de metacrilato, esto sería muy difícil de hacerlo, porque sería súper complicado poner el sello en el mismo sitio. Para colorearlo voy a utilizar estos rotuladores a base de alcohol. Algunos son de Tiger y otros de la marca Promaker. Mientras coloreo que este proceso es súper fácil y no tiene ningún misterio, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que puedas recibir totalmente gratis todos los vídeos que subas. Así no te perderás ninguna de las ideas dolunáticas. Y también muy importante, si haces alguna de mis manualidades, me encantaría ver una foto. Me la puedes enviar por cualquiera de mis redes sociales. Últimamente estoy compartiendo mucho contenido por Instagram, así que no olvides seguirme. Si te gusta el tema de las graduaciones, en la pantalla te dejo otro vídeo que hice anteriormente. Puedes descargar las plantillas totalmente gratis y construir estos graduados de goma eva tan chulos. Y después de colorearlos, ya os toca recortar, dejando un pequeño margen. También hay que recortar la frase de feliz graduación. Para seguir necesitamos un papel decorado y dos cartulinas tamaño folio A4 en los colores que más te gusten. Lo primero que voy a hacer va a ser doblar la cartulina por la mitad. La vamos a abrir hacia arriba. Con esta herramienta voy a decorar las esquinas inferiores. Ahora voy a cortar un cuadrado de 6 por 6 pulgadas. Es muy importante que esté en pulgadas y no en centímetros, porque la herramienta que voy a usar necesita esto. Voy a utilizar mi Mini 8 Punch, que es una perforadora que sirve para hacer blonda. Te la enseñé en un vídeo de compra, si lo quieres ver lo tienes en pantalla. Y si quieres que te enseñe cómo funciona este tipo de herramientas y todas las posibilidades que nos ofrecen las manualidades, déjamela en los comentarios y te haré un próximo tutorial. Hay muchos modelos y quedan así de bonitos. Voy a hacer lo mismo con la fucsia. Y ahora voy a hacer un círculo de papel utilizando este troquel de la Happy Cat. Si no tienes la Happy Cat, puedes utilizar un compás y unas tijeras. También voy a recortar un rectángulo que mide 13 por 19 centímetros. Y le voy a decorar también las esquinas con la Cornet Chomper. Para formar la tarjeta necesitamos todos estos elementos. Primero voy a pegar el círculo pequeño encima de la blonda. Y después este conjunto irá encima de la tarjeta. Lo voy a colocar ligeramente hacia la izquierda. En el interior irá el rectángulo de papel. Y así va quedando. Con esta perforadora y cartulina plata voy a hacer esta etiqueta. Encima voy a pegar el mensaje de feliz graduación. Y también voy a hacer unas notas musicales de goma eva con purpurina negra con estas perforadoras. Y ahora voy a hacer el montaje. Pegaré primero la etiqueta en la esquina inferior derecha. Después las notas musicales. Y al muñequito de la graduación lo voy a colocar con un poco de volumen. Utilizando estos cuadraditos de cinta de doble cara. Dentro podéis ponerle un mensaje bonito, una foto, una dedicatoria, lo que vosotros queráis. Y aquí está el modelo de niña. Lo único que he hecho ha sido cambiar los colores. Recuerda que puedes hacer mil combinaciones distintas y que todas te quedarán genial. Aquí pondré el nombre del niño de la niña a la que se lo voy a regalar. Pero no lo puedo poner todavía porque es sorpresa. Estos son los dos alumnos mejores que he tenido en la asignatura de música. Y por eso en el interior voy a colocar la palabra music con estas letras que he hecho con la happy cat y cartulina plata. También le he colocado una corchea. Y aquí está el resultado final. Creo que es un detalle muy bonito para la graduación y a quien se lo regale seguro que le encanta. Y además como has visto es súper fácil de hacer. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así déjame tu dedito arriba. Compártelo con todos tus amigos y con la gente que vaya a hacer una graduación por si les puede servir. Y déjame en un comentario en qué asignatura sacaste la nota más alta en tu graduación. Nos vemos muy pronto. Chao.